Vamos a contarles un capítulo más de Palermo Salvaje. En realidad, bien podría ser una de esas historias de días de furia, de alguien que entra a comprar un auto y algo sale mal y decide romper todo, pero no. Desde la propia concesionaria de Palermo, una concesionaria muy tradicional, que está hace mucho tiempo aquí, dicen que era una persona ajena, que jamás entró al local, que simplemente pasó por la vereda e hizo esto. Se sube a una camioneta. Y fíjate la locura. Empieza a romper todo. No podían pararlo, no podían frenarlo. Era una camioneta oficial de la concesionaria y mirá la cantidad de personas que están para detenerlo. Ojo porque se cree que hay un tema de salud mental en esto. ¿Y por qué digo ojo? Porque lamentablemente, en estos últimos tiempos, cada día tuvimos que contar episodios dramáticos en la vía pública, muchos de ellos que terminan en muerte. Ustedes recordarán, a cuadras de este lugar, cuando porque un hombre estacionó en una puerta que tenía un cartel de garage, que era un garage que hace muchos años no se usaba, un vecino lo apuñaló y terminó matándolo. También había un cuadro de salud mental detrás que no se atendía hace mucho tiempo. Esta es la escena que ocurrió en pleno Palermo, en una de las concesionarias más tradicionales del barrio, con una camioneta que quedó destruida. Estamos trabajando en el barrio de Palermo, estamos trabajando justamente donde todo ocurrió. Está Gonzalo Sorbo desde nuestro móvil con más detalles de esta tarde violenta. Gonzalo, te escuchamos. Sí, Sole, Honduras al 4200, la puerta de un concesionario, como bien decías. ¿Y por qué tal vez primero pensaron que era un cliente de esta concesionaria? Porque la persona cuando se sube a la camioneta antes de romperla, empieza a gritar, esta camioneta es mía, esta camioneta me pertenece. Claro, ahí es cuando los empleados del local salen, ven esta situación, hablan con esta persona, pero lo único que hacía era pegarle a los vidrios de la camioneta, al parabrisa, a las puertas, y tratar de romper toda la camioneta al grito de esta camioneta es mía. Claro, empiezan a aparecer los vecinos, y los empleados tratan de controlarlo, hasta le tiran un cono, porque se ven ante la situación de peligro, una persona con dos pavos en cada una de sus manos, golpeando la camioneta, sin saber, Paulo, lo que podía llegar a ocasionar. Le tiran un cono, no lo pueden controlar, y después sí, una persona de atrás lo puede maniobrar, y lo baja y lo reduce al piso, y viene después el SAME, viene la policía, y claro, primero pensaron que era un cliente. Cuando se dan cuenta que esta persona no tenía nada que ver con este concesionario que tengo a mi derecha, empiezan a investigar y a hablar con el SAME, y los médicos a ver si tiene un problema psiquiátrico. Algunos vecinos dicen que lo ven por la zona, que lo ven caminar, dormir en la calle, está en este momento detenido, pero no tiene un problema psiquiátrico, según lo que pudimos hablar con alguna de estas personas. El concesionario sacó un comunicado oficial, Sole, diciendo que fue un hecho aislado, ajeno a esta concesionaria, porque muchos empezaron a preguntar, si esta persona se sube a una camioneta y grita, es mía, empieza a golpear, empieza a romper los vehículos de la cuadra, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo cierto es que la camioneta en este momento no está, esta persona está fuera de peligro, pero sí algunos vecinos confirman que lo vieron por la zona. No era un cliente, si era una persona con algún tipo de problema, o tal vez un momento de violencia, que provocó que donde estaba este vehículo antes rompa todo.